Tenemos un especialista acá con nosotros, ha venido varias veces a acompañarnos porque además participó en parte de este peritaje, hablamos de Francisco Pulgar del Servicio de Atención a Víctimas. Sab, ¿cómo está Francisco? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de aclarar las dudas que... Montones, Francisco. La causa de muerte se establece aquí a tu juicio con entera precisión porque parece que no hay un golpe preciso, sino que es la sumatoria de traumas que le van produciendo lo que va generando un efecto en cadena. Claro, la lesión que describe es un traumatismo encéfalo-craniano o craneano-encéfalo-encefálico y eso es producto de los zamarreos. Más allá de los golpes que le dieron de patadas y golpes con piedra o palo, se produjo a través de ellos. Yo estuve en el sitio del suceso, de hecho fui el primer profesional que tuvo acceso a las fotografías de Daniel Samudio y en el lugar di cuenta de la posición espacial del cuerpo que era de cúbito dorsal y su cabeza estaba inclinada en el sector del cerro. Perdona, he escuchado tantas veces cúbito dorsal, pero sé que significa que estaba de espalda. De espalda, de espalda. De cúbito abdominal es de guata, como se dice. Entonces, había una mayor concentración de sangre por el ángulo del cuerpo. A su vez también se habla del tema de la fractura, que es un tema no menor, que se produjo por dos efectos. Uno, por un palo de un árbol que había ahí, que según declaraciones en primera instancia podría haber sido hecho palanca, o bien, o sea, ponerlo el pie y tomarlo de la extremidad y quebrarlo. Pero la lesión sería el costado. Lo más viable era que la piedra que aparece en la fotografía hubiese sido puesta debajo como base, poner el pie y en la parte de la extremidad, digamos, final, alguien que haya saltado sobre el pie y haya fracturado el tema. Ahora, es medio absurda la pregunta, pero uno se conmueve por estas cosas. ¿La cantidad de maltrato de este chico estaría en estado inconsciente o vivió todo el tormento? A ver, aquí es muy buena tu pregunta porque es uno de los grandes problemas que se gesta en esta investigación, ya que no tenemos el tema de alcoholemia y no tenemos examen toxicológico. ¿Y esto por qué? Porque este joven llegó a la posta central y en la posta central siempre en este tipo de casos se toman como algún tipo de tendencia, algún tipo de golpiza. Pero a medida que pasó el tiempo, vieron la desvástica, vieron que era de un grupo minoritario, en este caso de una minoría sexual, y ahí tomó connotación el caso, pero ya era demasiado tarde para hacer los exámenes que en rigor, por un tema protocolar, deberían hacerse en todos los establecimientos públicos. Entonces hoy existe nuevamente esa duda respecto a qué tan consciente o qué tanto pudo haber sentido ese tormento que presentas tú como la lesión de la fractura, los golpes con la piedra sobre el rojo. Tiene cinco quemaduras y nueve, digamos, cortes en diversas partes del cuerpo. Lo que señalabas tú, las dos vásticas en la zona frontal y dos en la parte de la espalda. Lo que sí es importante señalar que cuando yo hice el primer análisis se notaba la alevosía en la agresión a Daniel. ¿Por qué? Porque existía una alineación perfecta de la ropa, si yo lo tomo en relación a la posición del cuerpo. ¿Cómo una alineación perfecta de la ropa? En que estaba doblada. La prenda de la polera estaba alineada completamente al nivel del... O sea, se la subieron a propósito. Totalmente. O sea, si yo te llevo al sector del cerro que tiene una inclinación no menor, cualquier caída hubiese dejado el ropaje en forma, digamos, al azar. En este caso no. Le recogieron lo que es la parte de la polera y también parte de lo que es los pies.